Hola, saludos amigos, aquí tenemos la implementación del perfectron para la función OR en la lengua de programación Python miremos como corre este programa vamos a que quede limpio entonces mire como él calcula unos pesos y va buscando los valores de salida con los valores que él debe calcular correctamente entonces al final mire que las salidas son correctas para el perfectron en la función OR 1, 1, 1, menos 1 que representa el C entonces miremoslo acá, el código tenemos la primera función que calcula los pesos como lo pueden observar esto está hecho en código estructurado en Python pero ustedes lo pueden hacer en orientado a objetos se imprita el random y mire que aquí los pesos se inicializan de forma aleatoria con random.random y se imprimen como ustedes lo pueden observar aquí en la salida que tengamos ahora del programa cada uno de los pesos se va imprimiendo pues para tener claridad de como el perceptron va aprendiendo aquí están las entradas que, las salidas que es 1, para 1, 1, la función OR da 1 para 1, menos 1, la función XOR da 1 y para menos 1, menos 1, menos 1, o sea 0, 0, la función da menos 1, o sea 0 es la función XOR, la función OR entonces miren que aquí se inicializan estos valores y pues aquí en esta parte si hubo que tener especial atención en Python por la identificación que manejo miren que aquí se está actualizando pues las fórmulas del perceptron que la pueden encontrar en este canal en un video que está implementado en Java pero que al inicio de este video explica bien los cálculos que tiene el perceptron entonces miren que aquí estoy multiplicando los pesos por las entradas y aquí si esto da mayor que 0 entonces se coloca en 1 de lo contrario si da mayoridad a 0 se coloca en 1 de lo contrario si da menor que 0 se coloca en menos 1 estas serían las salidas si la salida calculada aquí es igual a la salida que está almacenada acá entonces lo que se hace es imprimir que es correcto como se observa aquí en la salida miren que es correcto, correcto, correcto en cambio acá cuando hay una entrada que no es correcta vuelve y recalcula miren que aquí esperaba un 1 y salió menos 1 entonces él vuelve y recalcula miremos entonces este es el aprendizaje del perceptron cuando vayan a copiar este código por favor miren bien la identación y los espacios que he dejado porque pues Python es muy estricto en esto de lo contrario miren que si la entrada no es la de esperado no es igual al valor calculado entonces imprimimos que es incorrecto la salida lo calculado y recalculamos los pesos con la función que está acá recalcular peso imprimimos el peso este como fue incorrecto lo colocamos en menos 1 para que empiece otra vez a recorrer el conjunto de datos de ejemplo y aquí para que avance entonces miren que este i igual a i más 1 está con el while está al mismo nivel del while y este i menos 1 está al nivel del else que está aquí entonces ese es todo el código que deben implementar y espero que les funcione a ustedes el perceptron Python miren que esta vez se mueve un poquito más en aprender hasta que saco las salidas correctas miren aquí el proceso de aprendizaje como se va dando los pesos iniciales ahí tiene una entrada y una salida incorrecta vuelve y corrección de pesos aquí aquí las dos primeras también corre incorrecto entonces corrección de pesos verifica incorrecto vuelve y correo los pesos y miren que aquí ya tenía 1, 2, 3 salidas correctas pero la última era incorrecta recalculó y al final dan las salidas correctas este es todo el proceso de aprendizaje en este caso para el perceptron acuérdense que como estamos utilizando valores aleatorios al inicio pues siempre harán pesos diferentes el resultado pues si espera que sea el de la salida que está en las acciones acuérdense que el perceptron miremos si podemos implementar la función am también se han acuerd que esto solo funciona para las funciones linealmente separable entonces separable es que unos puntos quedan a un lado de una línea y los otros al otro lado por ejemplo la función am sería para uno de uno sería uno y para el resto de valores sería menos uno la función am así para la am el único valor digamos que era verdadero o uno sería uno uno y al resto todos los valores darían menos miremos si aprende esta función ¿cómo la aprende? es correcto miremos que acaba de aprender la función am el primer valor uno uno y el resto de valores su salida es menos uno acuérdense que esta es la que calcula y esta es la salida o miremos acá mejor cuando colocamos correcto es la salida y la calculada o sea que la vida acá esta de aquí es la salida y esta es la calculada démosle otra corrida al programa esta función la está aprendiendo rapidísima mire la primera la aprendió y vemos esto entonces esta función la aprende bastante rápida y nos vamos a dejar la función or que es de esta forma para esta si tiene un poquito más de esfuerzo en el aprendizaje del perceptron entonces muchas gracias espero que este video les haya servido para comprender un poco como se implementa el perceptron en Python igual en este canal esta la lista de reproducción de inteligencia artificial donde se encuentra el perceptron la explicación y la implementación también en Java esta es la implementación en Python muchas gracias 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 por ver el video